Telefónica Informa. Fundación Telefónica presenta la segunda edición del Festival de Animación Imagina, ofreciendo este año dos exposiciones. Render, Animación Digital, Cuerpos Continuos. En esta muestra, los artistas ofrecen una visión de la animación de corte futurista, que reformula conceptos de movimiento, cuerpo y espacio. La Exposición Animación Peruana Hoy, por su lado, recopila trabajos realizados por artistas peruanos en los últimos años, con técnicas de stop motion, claymation y animación de dibujo a mano alzada. El Festival Imagina busca colocar a la animación en el foco cultural de la ciudad, resaltando su valor artístico, tecnológico y sus infinitas posibilidades de comunicación. El espacio Fundación Telefónica te espera de martes a sábado, de 12 a 8 de la noche, y los domingos de 12 a 7 pm. Un nuevo aporte de Telefónica.